Muchas felicidades al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en su 155 aniversario Dios los bendiga por todo su trabajo, un abrazo Hola amigos, les saluda Ronald González Quiero extender mi más sincera felicitación por el 155 aniversario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Desde el Hospital Nacional de Niños, un enorme abrazo a la distancia para una institución emblemática en nuestro país a la que agradecemos, admiramos y respetamos Muchas felicidades a los compañeros y compañeras bomberos de nuestro país este Cuerpo Benemérito en Costa Rica y seamos especiales muchas felicidades en este 155 aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos Un placer saludar al Benemérito Cuerpo de Bomberos en la celebración del 155 aniversario de su fundación Es un real honor para la Cruz Roja Costavicense enviar un saludo a la gente que con nosotros cotidianamente enfrenta la dinámica de nuestras carreteras, enfrenta la dinámica de la atención de emergencias del país Celebramos el 155 aniversario de trabajo con abnegación, honor y disciplina del Benemérito Cuerpo de Bomberos Como presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias quiero agradecer y felicitar ese trabajo arduo que se refleja diariamente cuando atienden las emergencias en nuestro país Bueno, al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica nuestro más sincero reconocimiento, felicitación por este nuevo aniversario sin duda una de las instituciones de mayor respeto y de mayor importancia en nuestro país con quienes hemos compartido muchísimos desafíos en la atención de emergencias y situaciones de crisis a nivel nacional y con quienes esperamos en el futuro seguir estrechando los lazos de cooperación y amistad Primeramente felicitarlo por esa gran institución que han logrado armar como bomberos en Costa Rica que, lo digo con mucho respeto, es modelo para casi todos los países centroamericanos cuando uno ve su tecnología y su aporte que han dado Felicidades por sus 155 años que está cumpliendo esa noble institución Quiero saludarlos en nombre de todos los que conformamos en el Riesgos y el Bienvenido Cuerpo de Bomberos de Honduras Esa gran oportunidad y esa gran celebración y esa conmemoración de los 155 años de fundación Desde El Salvador, el Cuerpo de Bomberos les envía un caloroso para tener salud a través de su servidor, el Director General y me uno a esta fiesta que Costa Rica está celebrando Felicidades a todos los bomberos de Costa Rica, esos héroes anónimos que día a día dan su vida por salvar otras vidas Desde Panamá, con aprecio de todos los bomberos, de los 5.697 hombres que componen el Benemérito Cuerpo de la República de Panamá Les mandamos un abrazo y un fuerte saludo Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, a través de la Dirección General de Bomberos Enviamos un fraterno e infinito saludo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Costa Rica En mi carácter de Presidente de la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua En este día reciban de nuestra parte el más caluroso saludo y felicitaciones del pueblo de Nicaragua La Asociación Civil Cuerpo de Bomberos de Nicaragua saluda al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en su 155 aniversario ¡Felicidades hermanos del Fuego! Quiero enviar una cordial felicitación al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en su 155 aniversario Que Dios les bendiga, sigan adelante, Dios está con nosotros Para mis hermanos bomberos de Costa Rica les saluda Giovanni Cordón, Comandante Bombero Voluntario de Guatemala Por este medio queremos felicitarlos en su 155 aniversario y recordarles siempre Pura Vida May ¡Gracias!